Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el unbox de la última película de la saga Shao por ahora Jig Shao esta edición de la que tengo que hablar bastante porque ha habido problemillas con la distribuidora, los que no sois de España no lo sabréis, pero en fin creo que se debe comunicar y también deciros que durante el vídeo saldrán las etiquetas hacia los otros vídeos de otras entregas de la saga de las que he hecho un box así podéis ver todas las películas que tengo de la saga Shao y todas las que hay en España por ahora, dicho esto comenzamos Música Música Vamos con la portada como siempre aquí podéis ver a John Cramer en portada pintado como si fuera Billy, el muñeco icónico de esta saga, ahí lo tenemos una portada que creo que es bastante acertada así que por ese lado bien tenemos el título Shao 8 que no se llamó así para que la gente no se confundiera y Jig Shao ha vuelto como podéis ver aquí está editada por Emon que ahora hablaré un poquito de los problemas de Emon tenemos aquí el amaray redondito como a mi me gusta así que por ese lado un buen puto también y luego tenemos el título aquí así en el lomo Shao 8 con John Cramer de nuevo y Emon en rojito la contraportada tenemos una de las escenas en grande y luego una foto bastante simple la sinopsis y las características técnicas que veréis mientras muestro el menú no aparecen extras en contraportada pero sí que hay hay algunas entrevistas y un trailer lo veréis también en el menú pero en fin bastante escasa de contenido extra abrimos y tenemos el disco se grafiado con uno de los posters en este caso la cabeza de cerdo tan mítico también de esta saga voy a sacar el disco vale porque quiero que veáis Emon ha tenido bastantes problemas con el tema de que últimamente estaba editando sus películas en BDR y no en prensado para resumirlo BDR es un formato de disco que es bastante más delicado y dura bastante menos que un prensado que digamos que es lo que se utiliza para hacer las películas profesionales entonces en este caso es un disco normal es un disco prensado así que por ese lado bien ya hicieron un comunicado los de la propia distribuidora para decir que debido a las quejas del BDR que pensaban que a ellos les saldría mejor por el tema de ser más barato pues han vuelto al prensado en este caso es prensado así que ese voto es bueno pero bueno y quiero comentar otra cosita del menú y es que el menú que vais a ver a pesar de ser un Blu-ray es como los típicos menús de DVD que cuando tú le dabas clicabas en extras o en escenas te lanzaban a otra pantalla este menú es exactamente igual para mí me ha sorprendido os dejo con él y con los pocos extras y características técnicas que hay en esta edición que hay en esta edición que hay que hay que hay que hay Y hasta que llegamos hoy Este es el unbox de la película Jigsaw que en España se llamó Jigsaw 8 para que la gente no se confunda Y bueno la película Tenéis también una crítica en el canal Me gustó pero me parece algo flojita Y es como si fuera algo independiente A la saga así que espero que En una posible 9 Este todo más unido Muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!